¿Seguimos? ¿O ya se aburrieron? ¿Nos vamos? Ok, nos quedamos entonces. Una suavecita para todos ustedes. Vamos a cantar. Esta canción es para ti. Y para ti también. Todo terminó entre tú y yo. Conversaremos sin razón. Escribiré esta última canción. No me mires así que lo pido por favor. Apóyate en mi hombro si quieres llorar. Hoy seré solo un amigo más. Sé que mis palabras no asumbrarán. Sé otro por hacerte sentir tan mal. A ver. No te besaré. Tengo que comprender. Que no será lo mismo sin ti. Lo mismo sin ti. Sé que siempre te amaré. Sé que siempre te amaré. Sé que siempre te amaré. Sé que la noche se nos va. A ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tengo que comprender que no será lo mismo sin ti Lo mismo sin ti no será ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!